...muy acalorada, mi esposa quería pedirle lata a los sueños... ...y Adán besaba a sus hijos mientras estaba... ...esto se acabó de olvidar, la ilusión se fue vieja... ...y por qué no he vivido... ...y yo pa' vivir de volviendo, prefiero morir sonriendo... ...con el recuerdo vivo... ...por última vez salió a la tienda del daño... ...y anunciaron los paquets de desigradillo... ...por la medida central o bien holandando... ...siento con las manos dentro de los muchachos... ...de que Adán fue votado en su trabajo, dijo Pechino... ...en su forma de ser un campeón raro... ...y siempre tan vivo arachor andaba quieto... ...pero en la tranquilidad del desesperado... ...cuenta el par de policías que arrané su banco... ...y le brito una cajera que le entregara... ...como el dinero que ella en su caja tuviera... ...y que si no lo hacía pronto que la mandaba... ...el hombre me amenazó con una pistola, dijo la doña... ...por eso es que yo le daba lo que pidiera... ...una clase de salario que aquí me pagan... ...no voy a arriesgar la vida que Dios me deja... ...cuentan que al salir a Adán corriendo del banco... ...se halló con una patrulla parqueada enfrente... ...que no le hizo caso al guardia que le dio el alto... ...que iba corriendo y sonriendo como un demente... ...al otro día los periódicos publicaban... ...la foto de su cadáver en calzoncillos... ...la viuda de Adán le echó en la primera plana... ...ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo... ...esto se acabó, viva, la ilusión se fue, deja... ...el tiempo es mi enemigo... ...y yo pa' vivir con miedo, prefiero morir sonriendo... ...con el rencuerto frío... ...no hay ahí... ... tre Cial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.